Si se puede, llega a ustedes gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura de la Presidencia, quien nos ha facilitado las instalaciones del Museo Nacional de Antropología Muna y Argentil Patrocinio de Universidad Pedagógica, Sistema Fede Crédito, IEPROES, Taqueritos de Yumis, Instituto de Educación Superior en Espíritu Santo, Itxa Megatec, 770 Boutique, Esfe Agape. ¡Buenas noches! Sean todos bienvenidos a un nuevo Si Se Puede Temporada 2014, esta vez con nuevo horario, de lunes a sábado, de 8 a 9 de la noche, y transmitiendo desde el Museo Nacional de Antropología, David J. Guzmán. La competencia sigue avanzando y es momento de conocer al primer clasificado para la semifinal, entre estas dos instituciones que vienen a ofrecer a todos sus conocimientos y habilidades en una competencia sana y divertida. Y para iniciar nuestro programa, Si Se Puede, nos acompaña nuestra presentadora, Stephanie Cañas. Muy buenas noches amigos y amigas, nuevamente es un placer llegar a cada uno de sus hogares, iniciando un nuevo Si Se Puede, que placer que usted nos acompañe, nos encontramos ya jugando a los octavos de final, así es que pendientes todos, dos instituciones ganadoras que anteriormente tuvieron la oportunidad de estarnos acompañando acá y han ganado en dos ocasiones, se traen como siempre unas barras increíbles, estupendas, y es un placer llegar nuevamente a sus hogares. Les recordamos que acá con nosotros puede jugar, puede divertirse y por supuesto puede aprender. Sin hacerle esperar más, le presento a nuestros invitados, nos acompañan desde Sonsonate, el Colegio Sala Rue. Y también nos acompañan en esta noche los chicos, le doy las más cordial de las bienvenidas al Instituto Nacional José María Peralta Lagos de Quezalde. Chicos, nuevamente es un placer recibirles en casa. ¡Qué gusto que ustedes estén acá! Y miren que ya vinieron dos veces anteriores, resultaron ganadores. Por lo tanto, ahora se disputan un puesto muy importante dentro del Si Se Puede, temporada 2014, como siempre para mí es un placer, el poder saludar a Fabiola. Fabi, qué placer nuevamente. Y al sonriente Ricardo. ¡Qué gusto chicos! Desde Sonsonate se vienen, ustedes han demostrado que son capaces. Realmente los admiro, admiro el crecimiento que ustedes han tenido, como ustedes han representado a su institución. Así es que, sin duda alguna, este día no va a ser la excepción. ¡Ánimo chicos! Y a Juan también los saludo. Y a Jorge, quienes también han demostrado y han venido a dar acá lo mejor de cada uno de ellos. Los invitados de lujo. Chicos, no podemos continuar este programa sin antes preguntarle cuáles son sus expectativas. ¿Cómo están? Nos encontramos ya jugando octavos de final. Por lo tanto, el ganador de acá, pues sin duda alguna, va a quedar en un puesto muy alto dentro del Si Se Puede. Fabiola, Ricardo, me gustaría escucharles. Bueno, pues las expectativas que tenemos es poner en alto a Sonsonate y de igual forma al Colegio Salarrué. Perfecto, Ricardo, ¿tú? Desde el momento que estamos ya en octavo, sentimos que ya somos unos ganadores. Y venir a representar al Colegio, muy excelente. Perfecto, me encanta. Y es que por algo los escogieron, han sido la mejor carta de presentación por el Colegio Salarrué de Sonsonate. Mi estimado Jorge y Juan, a ver, ¿qué tal ustedes? ¿Sus expectativas? Nuestras expectativas para esta ocasión es dar nuestro mayor empeño para lograr poder salir con un resultado halagador, esperando que todo sea lo mejor. Claro que sí, perfecto, Jorge. Juan, un gusto recibirte nuevamente. Mi expectativa es 100% dar lo mejor para mi instituto y desde el momento que estamos en octavos de final, somos ya ganadores y los hemos representado y estamos muy orgullosos de eso. Claro que sí. Y sin lugar a dudas, también sus compañeros, sus docentes, su institución está muy orgulloso de que ustedes estén acá en el Sí Se Puede. Le recordamos a todos ustedes que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, búsquenos en Facebook como agptvcanalocho, puede seguirnos también en Twitter como arroba agptv8 y en nuestro canal en YouTube somos agptvcanalocho. Para que ustedes sigan de cerca nuestras fotos y nuestros videos, transmitiendo por primera vez desde el Museo Nacional de Antropología David J. Guzmán. Chicos, yo sé que ahora ya no están nada de nerviosos, ¿verdad? Un poquito, tal vez. Tranquilos, aquí están sus barras y pues bueno, ustedes han demostrado lo mejor. Así es que ánimo. Chicos, ¿están nerviosos? Más relajados. Más relajados que las veces anteriores, sin lugar a dudas. Muy bien, hacemos pausa comercial, ya venimos con Sí Se Puede, temporada 2014. Y ya estamos de regreso, somos Sí Se Puede, invitados de lujo, nos acompañan en esta noche, instituciones que anteriormente han ganado en dos ocasiones. Así es que, se disputan un puesto muy importante dentro del Sí Se Puede 2014. Antes de continuar y por supuesto dar paso a nuestro primer bloque de preguntas, mucha atención a lo siguiente. Y es que con la licenciatura en mercadeo, aprenderás a adaptar la oferta propia a los cambios culturales y sociales. Matricúlese ya en la Universidad Pedagógica de El Salvador y alcance el éxito. Llama ya al 2205-8100 para mayor información e inscríbete en el ciclo 01-2015. Universidad Pedagógica de El Salvador, ilumina y libera. Muchas gracias. Chicos, pregunto en esta noche, ¿a dónde están los ánimos? ¿Dónde están las barras? Ok, damos inicio con nuestro primer bloque de preguntas. Cero nervios, por favor. Relajados, relajación total. Aquí están sus compañeros, están apoyándolos, los están viendo desde cada uno de sus hogares también. Así es que, tranquilos, todos confían en cada uno de ustedes. Tres manos atrás, por favor. Barras, como siempre pido, absoluto silencio. Y usted en casa, ayúdenos a responder cada una de estas preguntas. Iniciamos con la pregunta número uno. Atención, chicos. Los ángulos internos para cualquier triángulo son... Opción A, todos distintos. Opción B, dos iguales y uno diferente. Opción C, todos iguales a 60. Por 20 puntos. Se toman el tiempo para... Ok, adelante, Jorge. Opción C, todos iguales a 60. Por 20 puntos, Jorge es la respuesta correcta. Bien hecho. Continuamos. Pregunta número dos. Mucha atención. Opción, Miguel de Cervantes es conocido también con el nombre de... Opción A, el Manco de Lepanto. Opción B, el Quijote Español. Opción C, el Manco de Cervantes. ¿Cuál es la respuesta, Jorge? Opción A, el Manco de Lepanto. Ok, Jorge. Te digo a ti en esta noche, por 20 puntos. Es la respuesta correcta. Ok, chicos, mucha atención, por favor. Barras, absoluto, silencio y usted en casa aprenda con nosotros. Continuamos. Pregunta número tres. La oposición que representan los cuerpos a que se les reproduzcan cambio de velocidad se les llama. Les menciono las opciones con mucho gusto. Opción A, masa gravitatoria. Opción B, cantidad de movimiento. Y opción C, masa inercial. ¿Cuál es la respuesta, Ricardo? Opción A. Opción A, masa gravitatoria. Por 20 puntos, mi querido Ricardo, en esta ocasión no es la respuesta correcta. Por lo tanto, adelante, chicos, tienen ustedes la oportunidad. Respuesta literal C, masa inercial. Bueno, masa inercial nos dice, mi estimado Juan. Muy bien, por 20 puntos, es esa la respuesta correcta. Continuamos con más, chicos. Atención. Eran características de la época clásica. Opción A, moderación y clemencia en todo. Opción B, justicia y filosofía. Opción C, ninguna de las anteriores. A ver, chicos, por 20 puntos, ¿cuál es la respuesta, Ricardo? Adelante. Opción A. Moderación y clemencia en todo nos dice, Ricardo, Ricardo, no es la respuesta que esperábamos escuchar. Adelante, Instituto Nacional de Quesal. La respuesta correcta es el literal B, justicia y filosofía. Ok, Juan, tú aseguras que esa es la respuesta correcta, pero yo te digo que no es así. Por lo tanto, chicos, acabamos de perder 20 puntos. La respuesta correcta es la opción C, ninguna de las anteriores. No hay problema, porque todavía tenemos muchas más oportunidades para ganar. Se vienen secciones muy importantes donde van a dar lo mejor de cada uno de ustedes. Y vamos a trabajar en equipo, que es lo más importante, porque sus compañeros les van a venir a echar la mano. Bueno, momento de hacer pausa comercial, no le cambies, somos si se puede, ya venimos. Antes, le queremos recordar a usted que nos ve a través de la pantalla de Agape TV, Canal 8. Y es que, ¿te imaginas crear estrategias y campañas de promoción de publicidad y de precios? Esto lo logras estudiando la licenciatura en Mercadeo, por supuesto, en la Universidad Pedagógica y alcanzar el éxito. Llama ya al 2205-8100 para mayor información e inscríbete en el ciclo 01-2015. Universidad Pedagógica de El Salvador ilumina y libera. Momento de hacer pausa comercial, ya venimos con más. ¡Vamos! Y ya estamos de regreso con Si Se Puede. Es un placer llegar día con día a la intimidad de cada uno de sus hogares, por supuesto, bajo la señal positiva de todo El Salvador. Agape TV, Canal 8, transmitiendo por primera vez desde el Museo Nacional de Antropología, David J. Guzmán. Y ahora me voy con todos los chicos que nos están viendo a través de nuestras pantallas. Tal vez encuentre usted en los sofá, pero tal vez también están pensando qué estudiar el próximo año. Mucha atención. Y es que, si desean estudiar algo relacionado en el área de salud, les menciono que tiene IEPROES en su oferta académica para el próximo año 2015. Docencias en enfermería, técnicas de arsenal quirúrgico, técnicas de investigación y conocimientos básicos de geriatría. IEPROES te garantiza formación académica según las exigencias actuales. Pide mayor información al teléfono 2298-9325. Perfecto. Chicos, ¿quién gana en esta noche? ¿Dónde están las barras? Y la emoción continúa acá en el MUNA porque vamos ahora a poner a prueba los conocimientos de cada uno de nuestros participantes. Y nos vamos ahora con la tabla periódica. Una sección que ustedes manejan ya a la perfección. Se saben todos los elementos de la tabla periódica. No tengo ni por qué preguntarlo. Lo han venido a demostrar acá. Chicos, iniciamos con el colegio Sala Rue de Sonsonate. Ustedes me esperan un momentito. Recuerden, un minuto de tiempo, ¿ok? Su minuto de tiempo comienza a correr a partir de este momento. Primer elemento. Y. Vitrio. Bien hecho. AL. Aluminio. Muy bien. SD. Antimonio. Ok. P. Potasio. Fósforo. Bien hecho, Ricardo. AR. Argón. Muy bien, chicos. Buen trabajo hicieron. Me parece. En menos de un minuto, las respondieron toditas. Ya decía yo. Bien hecho, chicos. Momento de ustedes, Instituto Nacional de Quezaltepeque. Un minuto de tiempo. Y su tiempo comienza a correr a partir de este momento. T. E. Telurio. Muy bien. R. H. Rodio. Muy bien. C. R. Cromo. Ok. P. O. Polonio. Bien hecho, Juan. E. R. Erbio. Muy bien. Han realizado un excelente trabajo. Esta fue nuestra sección de las cinco al hilo. Así es que, chicos, me parece. Realmente ustedes están acá y merecen. Son merecedores de este lugar. Mucha atención a usted que nos ve en casa, que ensaya, que aprende y que se divierte con nosotros. Y es que, esta es su oportunidad para estudiar en una institución de prestigio, por supuesto, en algo relacionado en el área de salud. IEPROES se ofrece para el próximo año tecnólogo en enfermería, técnico en enfermería y técnico en salud ambiental. Búscanos en Facebook y Twitter como IEPROES o visita nuestra página web www.ieproes.edu.sb. Mayor información al teléfono 2298-9325. Perfecto, gracias Arturo. Chicos, ¿quién gana en esta noche? ¿Dónde están los ánimos? Y vamos a dar paso ahora a nuestra sección de memoria y pista. Ustedes ya tienen experiencia en esto, así es que no les va a costar en lo absoluto. Ricardo, te pregunto a ti, ¿qué tan indispensables son las manos en tu vida? Bueno, muy indispensables. Hacemos muchas cosas con ellas. Perfecto. En uno de los reportajes yo veía que a ti te encanta jugar fútbol y que eras portero. Así es. Entonces, por lo tanto, son más que necesarias. Importantísimas, te cuento. Y es que pues mis manos son indispensables en mi vida, pero cuando me como unos taqueritos, hasta se me olvida el color de mis uñas. Taqueritos de Yumi, tienes el mundo entre tus dedos. Muy bien, chicos. Posiciones, por favor. Adelante. Ok, un minuto de tiempo. Recuerden, por cada imagen descifrada correctamente, ustedes tienen un punto. Su tiempo comienza a correr a partir de este momento. Primera palabra. Disculpa, para cuando llueve. Sombría, sombría, paraguas, paraguas. Lluvia, lluvia, lluvia. Bien hecho, lluvia. Siguiente palabra. Con lo que se mira de... Lupa, lupa. Siguiente palabra. Gracias. Paleta. Bien, es paleta. Siguiente palabra. Parecido a los gansos, a los gansos. Disne. No, no. Pato. Bien, es Pato. Pensé que iban a hacer el sonido. Ok, siguiente. Fútbol, fútbol. Pelota, balón. Exacto, pelota, punto. Ok. Este, dos, en inglés dos. Bien, cambio. Siguiente palabra. De atrás. Puerta. Bien, es puerta. Siguiente palabra, chicos, rápidamente. Ok. Nueve. Pulsera. Bien, es pulsera. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, luz, dos, foco, uno, y vaso. Ahí, aquí se quedan, chicos, de este lado. ¡Grasol! Ahí, bueno. Sin embargo, hicieron muy buen trabajo. Muy buen trabajo de parte de todos, chicos. ¿Dónde está la barra del Colegio Sala Rued? Estamos jugando a nuestra sección de memoria y pista y es el turno de los chicos del Instituto Nacional de Quesaltepeque. Bienvenidos, les doy la más cordial de las bienvenidas y que es un gusto jugar con ustedes también en esta noche. Chicos, es su equipo de trabajo. A confiar en ellos, ustedes ya conocen la dinámica. Posiciones, por favor. Tienen un minuto de tiempo y por cada imagen descifrada ustedes obtienen un punto. Su tiempo comienza a correr a partir de este momento. No se vale soplar. Ok. Vuela, vuela en el cielo. Pájaro. Paloma. Vuela en el cielo. Tiene motor. Avión, helicóptero. Helicóptero. Cambio. Ok. Lo que cortan los... Salen los árboles. Estos son los carpinteros. Los carpinteros. Bien, es madera. El micrófono cerca siempre de sus bocas, por favor. Ok. Carro. Moto. Moto, muy bien. Siguiente palabra. Nadar. La clase que nos dan. Natación. Bien, es natación. Siguiente palabra. En lo que escribís. Papel. Bien, es papel. Siguiente palabra. El que usas para peinarte. Peine. Diez. Nueve. Siguiente palabra. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Pelota. Vienes, pelota. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Ok. Chicos, se quedan... Vuelven a los cubos ustedes. Jorge y mi querido Juan. Ustedes se quedan acá conmigo. Excelente trabajo. ¿A dónde está la barra del Instituto Nacional de Quetzalcópolis? Adivina la canción. Llega a ustedes gracias a Taqueritos de Yumbis. Tienes el mundo entre tus dedos. Y tener lo que siempre es querido está a la vuelta de tus sueños gracias al sistema Fede Crédito. Vamos a pasar ahora a una sección muy importante. Tendrán ustedes la oportunidad de ganar cinco puntos o diez puntos, ¿ok? Ustedes saben, vamos a adivinar la canción. Si conocen la canción que va a sonar, me presionan el obturador y me dicen el nombre exacto de la canción. ¿Cómo se llama? Luego de eso, sus compañeros van a subir a apoyarles y a cantar la canción tal cual es para poder obtener doble puntaje. Chicos, ¿están listos? Ok, entonces, música maestro. Vamos con la primera canción. A ver. Parando orejita a todos. ¿Cuál es esa canción? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, Fabiola? Corazón Partido. Corazón Partido, sube a cantar. Muy bien. Sin duda alguna, de una irreconocible voz, Alejandro Sanz. Vamos. Cantando. Chicos, tienen que cantar, tienen que cantar. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. A ver. Están cantando el coro. Bueno. No la cantaron, me indica producción, lamentablemente. Ok. No la cantaron en esta ocasión, sin embargo, tienen un punto gracias a Fabiola y a Ricardo. Ok. Continuamos. Siguiente canción. Barra silencio que no se vale soplar, ok. Música maestro. ¿Cómo se llama, Fabi? Todo cambió. Todo cambió. La barra. A ver si esa es, si la cantan. Con todo, chicas y chicos. Con sentimiento. Vamos. Vamos. Con sentimiento. Todo cambió cuando te vi. Oh, oh, oh. Bien. A ver. El universo es tuyo. Me convencí. Y fue tan fácil, quererte tanto, algo que no imaginaba, fue entregarte el amor con una vida. Sí se la saben. Muy bien. Doble punto para ustedes. Tercera canción, chicos. Pendientes. Música maestro. ¿Cómo se llama, Jorge? Darte un beso. No, no se llama así. ¿Cómo se llama? Cuando me enamoró. Cuando me enamoró. No es cuando me enamoró. Y me contaron que te complé a sentirme. ¿Pueden decirme, sin necesidad de presionar? ¿Cómo se llama? Aquí están, Bami. No, no se llama así. El corazón no tiene cara. A ver. El corazón no tiene cara. Corazón sin cara. Corazón sin cara. Corazón sin cara se llama. A cantar. Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo me quiero a ti. Y el corazón no tiene cara. Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar. Irina y el amor. Vigen el alma. Y con un deseo. Si se lo saben, punto para ustedes. Bien hecho, chicos. Se la sabían con platita. Muy bien. Vamos ahora con la siguiente canción. Atención, música maestro. Ey, DJ, tómalo. Tómalo a disco. A ver, a ver. Tu angelito. Tu angelito es tu angelito. Tómalo a disco. A cantarla. Esa es la parte en la que baila. Esa es la parte en la que baila. Soy yo, como bendito soy yo, un regalito de Dios, tu angelito soy yo. Muy bien, justo. Bien hecho, chicos. Se la pueden. Ok. Y vamos ahora con la siguiente canción. La última. Música maestro. ¿Cómo se llama? Danza Cuduro. Muy bien, es danza Cuduro. Vamos. A cantarla y a bailarla si es posible. Vamos, chicas. Y chicas. La mano arriba. Ok. Cintura sola. La de la vuelta. Danza Cuduro. Bien hecho. La de la hora. Que el sol empieza. Mueve la cabeza. Danza Cuduro. Bien. La mano arriba. Cintura sola. La media vuelta. La de la Cuduro. Que el sol empieza. Mueve la cabeza. Muy bien. Todo para ustedes. Bien hecho, chicos. Y así están las cosas en este Sí Se Puede temporada 2014. Así finalizamos nosotros nuestra sección de Adivina la Canción. Hacemos pausa comercial. Ya venimos con más. No le cambien. Adivina la canción. Llegó a ustedes gracias a Taqueritos de Yumbis. Tienes el mundo entre tus dedos. Continuamos con más de Sí Se Puede. Y estamos ya a unos cuantos minutos de finalizar. No sin antes, por supuesto, dar paso a nuestro segundo bloque de preguntas. Pero tal cual usted lo ve a través de sus pantallas, los chicos tienen en sus manos el libro de la Universidad Pedagógica de El Salvador. Y es que esta, sin lugar a dudas, es la mejor inversión para tu futuro. Obtienes el conocimiento y refuerzos necesarios de las asignaturas que necesites. Arturo. Claro que sí, Stephanie. El libro Prepae 647 ítems contiene un formato actual del programa de estudio a nivel de bachillerato de las asignaturas. Matemática, lenguaje y literatura, ciencias naturales y ciencias sociales. Perfecto. Chicos, ustedes anteriormente ya habían tenido la oportunidad de tener este libro en sus manos. Y coincidimos siempre, Jorge y Juan, que es importante, ¿no es cierto? Sí, claro que es muy importante, pues poder obtener este libro es una gran inversión porque nos permite tener más información sobre algunos temas que se nos van olvidando y nos van a servir mucho en la PAES. Definitivamente que sí, Juan. Ustedes, chicos, Ricardo, Fabiola, sin lugar a dudas, ese libro es muy importante también. Y eso que ya se viene en la PAES, a veces tenemos asignaturas que tal vez no son nuestro fuerte y necesitamos invertirle más de tiempo, ¿no es cierto, Ricardo? Sí, así es. Además, el libro está muy acoplado a nuestros estudios. Definitivamente que sí. Chicos, es momento de cerrar esos libros. A cerrar esos libros porque vamos a dar inicio con nuestro segundo bloque de preguntas. Cada vez que ustedes acierten, tienen 20 puntos, ¿ok? Así es que esa es la parte más importante y primordial. Puntos que ambas instituciones necesitan. Mucha atención. Pregunta número cinco manos atrás, por favor. Consiste en la distribución acertada de acentos y puntos. Opción A, ritmo. Opción B, rima. Opción C, rima asonante. ¿Cuál es la respuesta, Ricardo? Opción C. Rima asonante. Por 20 puntos, mi querido Ricardo, no es la respuesta correcta en esta ocasión. Tienen ustedes la oportunidad para contestar. 10, 9, 8, 7. Ok, esperamos. ¿Cuál es la respuesta, Juan? La respuesta correcta es... 5, 4. Ritmo, literal A. Ok, por 20 puntos y casi que lo dijo dudando, esa es la respuesta correcta. Ok, continuamos. Pregunta número seis. ¿Qué es el OHM? Opción A, unidad de resistencia eléctrica. Opción B, unidad de resistencia mecánica. Y opción C, ninguna de las anteriores. Ok, colegios a la rueda. Opción C. Ninguna de las anteriores nos indica, Fabiola, que es la respuesta correcta. Sin embargo, no es lo que esperábamos escuchar. Por lo tanto, chicos, tienen la oportunidad. La respuesta correcta es el literal A. Unidad de resistencia eléctrica. Por 20 puntos es la respuesta correcta. Ok, nos encontramos en nuestro segundo bloque de preguntas a unos cuantos momentos de finalizar. ¿Cómo se le denomina a las leyes liberales de los años 1880 y 1882 que modificaron las tendencias de la tierra? Opción A, leyes de mejoramiento económico y social. Opción B, leyes de extinción de ejidos y tierras comunales. Opción C, leyes de reforma estructural. ¿Cuál es la respuesta? Opción B. Opción B por 20 puntos. Están en lo correcto. Muy bien, colegios a la rueda. Continuamos y con esta pregunta finalizamos. Atención. Vamos con la pregunta número 8. Y todos en casa, mucha atención también. ¿Qué es el contrapunto? Opción A, técnica narrativa que consiste en manejar las oraciones en un párrafo complejo. Opción B, es la técnica narrativa que consiste en manejar dos líneas argumentarias en una misma narración. Y opción C, ninguna de las anteriores. ¿Cuál es la respuesta, Ricardo? Opción C. Ninguna de las anteriores es a tu criterio la respuesta correcta. Sin embargo, no es la respuesta correcta, Ricardo. Por lo tanto, chicos, ustedes pueden contestar. Opción B. Es la técnica narrativa que consiste en manejar dos líneas argumentarias en una misma narración. Juan, Jorge, por 20 puntos, están en lo correcto. Finalizamos sin más que decir de esta forma entonces nuestro segundo bloque de preguntas. Antes de irnos a la pausa comercial y mucha atención, al regresar tendremos puntaje final. ¿Quién continúa dentro de la competencia? Y a mucha atención usted en casita, el Instituto Especializado de Educación Superior, el Espíritu Santo, te ofrece para el año 2015 las siguientes carreras. Profesorados con diferentes especialidades, licenciaturas en ciencias de la educación, posgrados, maestrías y además de eso, diplomados. Estamos ubicados en Ciudad Merleot. Mayor información al PBX 2278-6683. Nuestra página web www.ies.edu.sb y también puedes encontrarnos en Facebook. Ok, perfecto. Es momento de hacer una pequeña pausa comercial. Permítanos unos cuantos minutos de su tiempo. Ya venimos con más, como si se puede. Continuamos con más. Y ahora sí, a unos cuantos minutos de finalizar este, si se puede. ¿Quién se mantiene dentro de la competencia? ¿Quién continuaremos viendo? Acá a través de la pantalla de AgaPTV, canal 8, lo sabremos a continuación. Pero antes, escuche usted, y es que el Instituto Especializado de Educación Superior, el Espíritu Santo, te ofrece para el próximo año, año 2015, las siguientes carreras. Profesorados con diferentes especialidades, licenciaturas en Ciencias de la Educación, posgrados, maestrías y además de eso, diplomados. Estamos ubicados en Ciudad Merleot. Mayor información al PBX 2278-6683. Nuestra página web www.ies.edu.sb y también puedes encontrarnos en Facebook. Muchas gracias por esa información, Arturo Parada. Muy bien, chicos, pregunto, Ricardo, Fabiola, ¿qué se llevan del Si Se Puede? ¿Cuál ha sido su experiencia? Una experiencia muy buena en la vida y recordable, muy recordable. Perfecto, Fabiola. Pues en realidad fue muy, una experiencia inolvidable. Perfecto. Jorge, Juan, ¿qué se llevan del Si Se Puede? Creo que lo más importante es que nos llevamos un amplio caudal de conocimiento. Claro que sí, sin lugar a dudas. Juan. Sí, lo más importante es que llevamos conocimiento y una etapa que jamás vamos a olvidar en nuestras vidas. Perfecto. Y de eso se trata, chicos, que se hayan divertido, que hayan aprendido con nosotros. Por lo tanto, barras, ¿están listas para escuchar el puntaje final? Muy bien, entonces, Arturo, ayúdanos con eso. Con muchísimo gusto. El puntaje final del Colegio Sala Ruedes Sanzonate es de... 58 puntos. Y el puntaje final del Instituto Nacional José María Peralta Lagos de Quesaltepeque es de... 156 puntos. Muchísimas felicidades a los ganadores que pasan a las semifinales del Si Se Puede. Muy bien, chicos, tenemos ganadores. Felicidades al Instituto Nacional de Quesaltepeque. Sin embargo, Colegio Sala Ruedes, ustedes demostraron que sí se puede. Ustedes han venido a demostrar aquí y lo han dejado todo. Así es que felicidades para ustedes también, para sus docentes y para su institución. Por supuesto, para la barra increíble que siempre traían, además de eso. Les pido que me acompañen, por favor. Y estrechamos las manos, porque eso es una competencia sana, divertida. Y bueno, ambas instituciones son excelentes. Muy bien, barras, a ponernos de pie. Porque juntos decimos que... Evitar utilizar palabras negativas con nuestro prójimo. ¡Vinceros padres! Obedecer a nuestros padres. ¡Vinceros padres! Practicar la puntualidad en todas las actividades de nuestra vida. Es grato finalizar un nuevo Si Se Puede y saber que generamos en cada uno de ustedes el hábito por el estudio. Será hasta la próxima, buenas noches y bendiciones para todos. ¡Vinceros padres! Si Se Puede, llegó a ustedes gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura de la Presidencia, quien nos ha facilitado las instalaciones del Museo Nacional de Antropología Muna y argentino patrocinio de Universidad Pedagógica, Sistema Fede Crédito, IEPROES, Taqueritos de Yumis, Instituto de Educación Superior del Espíritu Santo, Itcha Megatec, 770 Boutique, Esfe Agate.